No sé qué tiene la vida Las flores, flores, flores del campo santo No sé qué tiene las flores, flores, flores del campo santo Que cuando las mueve el viento y lorona parece que está llorando Que cuando las mueve el viento y lorona parece que está llorando Que cuando las mueve el viento y lorona parece que está llorando Que cuando las mueve el viento y lorona parece que está llorando Every timbre, every morning's night I am the story that will read it real Every memory that you are in ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues mi madre ha chiuso el baúle! ¡Mia 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 madre ha chiuso el baúle!